Vamos, 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 sigamos, sigamos, sigamos Con alegría cántame las alabanzas a mi ser Con alegría, con alegría Con alegría cántame las alabanzas a mi ser Vamos, vamos Saltando y danzando, dando una vuelta a mi gozame Saltando y danzando, dando una vuelta a mi gozame Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Saltando y danzando, dando una vuelta a mi gozame Saltando y danzando, dando una vuelta a mi gozame A ver una vez más Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Saltando y danzando, dando una vuelta a mi gozame Saltando y danzando, dando una vuelta a mi gozame Como cornero y tu yuda y sal, como la saguina volar Así, así, calada, en tu presencia me gozar Como cornero y tu yuda y sal, como la saguina volar Así, así, calada, en tu presencia me gozar Si, padre Con gozo, con gozo a todos Mi hermano Matías Con gozo, mi hermano Matías Con gozo a este siervo Así se alaba la congregación de Belén Mi hermano Valerio Si, padre A su nombre Gloria a Dios Mi hermano Alfredo ¿Dónde está mi hermano Mario? ¡Varones de guerra! ¡Varones valientes! ¡Auto Pastora Erba Torres! ¡Gloria a Dios! ¡Serva de Dios! ¡Hermana Teófila! ¡Gloria a Dios! ¡A lavaros sean señores! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Sin pared, así te alabamos Señor A todos, saltando, saltando para Cristo Saltando para Cristo, saltando para Cristo a todos Antes caminaba mi vida perdí Antes caminaba mi vida perdí Sin saber lo que era este mundo Sin saber lo que era este mundo Antes caminaba mi vida perdí Antes caminaba mi vida perdí Sin saber lo que era este mundo Sin saber lo que era este mundo Padre Santo Pero me senté, encontré un mar Pero me senté, encontré un mar Que era Jesucristo que cambió mi vida Que era Jesucristo que cambió mi vida Aleluya Antes caminaba mi vida perdí Sin saber lo que era este mundo malo Pero me senté, encontré un marido Que se llama Jesús Que cambió mi vida Antes caminaba mi vida perdí Antes caminaba mi vida perdí Antes caminaba mi vida perdí pero me senta encontré un amor, pero me senta encontré un amor que era Jesucristo que cambió mi vida, que era Jesucristo que salvó mi vida ¡Aleluya! Danza, danza como David así danza va a ser vota ¡Ahora sí! Como también así oraba ser vota ¡Sí, padre! Danza, danza como David así danza va a ser vota Ahora vi, ahora, ahora, así ahora va a ser boda Y por el santo, a ver todos hicimos suerte Pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que alaba, pueblo que vive, 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 Siervo de Dios, destruyó su fe, este hermano es Elvita Aguilar, respetar más gloria a Dios, a su nombre, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. Si pobre, a ti te alabamos Señor, con gozo, con gozo le haría. Esa forma por el Señor, vamos, vamos, ese exilio alabando. Vamos hermano Abel, a strinar tu arpa. Santo Espíritu, yo y el Espíritu. Santo Espíritu, yo y el Espíritu, guíame con todo, guíame con toda, guíame con todo, guíame con todo. Santo Espíritu, yo y el Espíritu, yo y el Espíritu, guíame con tu gracia, guíame con todo, guíame con tu gracia, guíame con todo. Guíame con todo, 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 guíame con todo. Yo que cuenta le daré, no sé nada en vos Señor Jesús Santo Esperito, Chuyas Esperito Guíame con tu poder, mi Padre Santo Búscale ahí hermanos y hermanas El Señor en esta noche quiere mostrarte A ver decimos una vez más foto, le cantamos juntos a ver Santo Espíritu, Chuyas Esperito Santo Espíritu, Chuyas Esperito Guíame con tu poder, guíame con tu gracia Guíame con tu poder, guíame con tu gracia Ya va llegando la hora, ya va llegando la hora, ya va llegando el día Yo que cuenta le daré, no sé nada en vos Vamos, vamos Perseveremos hermanos, orando, bailando, la venida del ser Cerca está, cerca está Perseveremos hermanos, orando, bailando, la venida del ser Cerca está, cerca está Si, perdón, la venida del ser Perseveremos hermanos, orando, bailando, la venida del ser Si puede, así te alabamos Señor Jesús Si, esas palmas por el Señor Que cierra tu vista donde estás Busca la presencia Dios te necesita esta noche Acérquete más a Él Perseveremos hermanos Volando, volando La venida del Señor Cerca está, cerca está Perseveremos hermanos Volando, volando La venida del Señor Cerca está, cerca está Vamos hermanos Perseveremos Hasta la venida del Señor No nos descuidremos Porque el Señor necesita tu presencia Que le dé tu corazón Y Padre Santo Aleluya Santo De la venida del Señor No nos descuidremos El Señor De la venida del Señor Para que le dé tu corazón